Tengo dudas, no sé a dónde pertenezco, todavía me pregunto a dónde voy Ya no tengo muchas ganas de hacer nada y como yo seguro hay dos Quiero despertar en otro mundo donde no cueste dinero hacer amigos Quiero que me abrace alguien en serio y que me quiera como quiero Si me quedo o no me quedo, ¿qué te importa a ti lo mío? Nadie sabe lo que necesito, es que tampoco entenderían este lío Todo el mundo está vacío, yo también aunque me río Nadie quiere ser distinto, ni tampoco ver el piso Si me callo o algo lo hago mal, si lo digo igual lo hice fatal A veces da miedo estar sola, o estar sola es lo que necesito ahora Creamos historias que acaban peor que una telenovela Para darnos cuenta que todas las respuestas las tienes tocando a la puerta Si te quieres no te mientas, si me quieres no preguntes si estoy bien No me preguntes si estoy bien A mí el pasado me hizo daño, yo estuve abajo un par de años He sido fuerte y yo la suerte no la he visto venir a verme Me he levantado y fui valiente y nadie me puso más vente Aún me tropiezo y sigo siendo eso que ni yo mismo entiendo Salir a la calle, encontrarme cobardesa, prender mis luces para no apagarme Todos hemos estado distantes de quien algún día nos hizo más grande Que tienes que hacer para no cometer los miles de errores que ya hiciste ayer Como yo que estuve a punto de caer en una oficina ofreciendo café Que nada va a cambiar si no te paras, que nada va a seguir si no te mueves un poquito más Te mueves un poquito más Si te quieres no te mientas, si me quieres no preguntes si estoy bien No me preguntes si estoy bien No me gustan las filas, no soy de rutina Me aburre pensar que la vida es la misma, no soy de hacer planes Prefiero estar con quien me aguante, que pase lo que pase Limpiar el guión y sacar lo que no se asomó La niña de adentro quisiera un stop Que nada va a cambiar si no te paras, que nada va a seguir si no te mueves un poquito más Te mueves un poquito más Y claro que siempre olvidamos a quien siempre ha estado Porque lo que se tiene al lado nos sigue esperando En lo que nos vamos un rato a darnos un trago La vida ahora se mide en likes Y no respirar por hacer lo mejor que alguien más Y no celebrar lo de los demás Recuerda que quien menos piensa te puede ayudar No me preguntes si estoy bien Las cosas duelen, la gente hiere Que más te quiere, ya no te quiere Después entiendes y al final aprendes Que nada dura para siempre La cosa duele, la gente hiere Que más te quiere, ya no te quiere Después entiendes y al final aprendes Que nada dura para siempre No me preguntes si estoy bien